Pastillas de amnesia No llevo en el alma, me quema la piel Pastillas de amnesia, doctor, no te cuento Si no las consigo puede ser fatal Fatal es el locuro, porque me doy cuenta Que al querer olvidarlo, no recuerdo más Pastillas de amnesia, doctor Muchas gracias Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias Bueno, tenemos poquitísimo tiempo Así que vamos a presentar a los músicos que me acompañan esta noche Y bueno, estoy muy contenta, muy feliz De estar aquí compartiendo con ustedes Un saludo muy especial a Santiago Costa Que nos hizo la nota Y un gran amigo también estuvo compartiendo con nosotros escenario Un saludo muy grande a Raquel, que la vi por ahí Y bueno, no me quiero olvidar de ninguna Perdón si me olvido, para Ale y Cari Y a todos los amigos del FEI que nos apoyan siempre Muchas gracias En batería tenemos En batería tenemos A Lucas Curuil, fuerte el aplauso En percusión Cristian García En bajo Andrés Díaz En teclados El más simpático David Escobar En guitarra eléctrica Andrés Robles Y con mucho cariño Con todos ustedes Y mira luz Con este tema nos vamos a despedir Muchas gracias A todos ustedes Muchas gracias Preparamos las palmas esta noche Mucha energía ¡Muchas gracias! La consención Pasión Es un servido Sí No, no, no You, uh, uh Son tecnope Te doy Me Me Amo Te doy Yo Listo Yo en ti quiero tu amor sumar Yo en ti, yo en ti quiero y te sentir Uy, uy, uy Son tus formas que estrenes en mi alma Ay, 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 amor Tu me mande de ouvir Yo en ti, yo en ti quiero tu amor sumar Yo en ti, yo en ti Quiero oírme, sí, sí, sí Es así, sí, sí, sí Es así, sí, 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 sí Él que sabe dar como tú es mí Que sabe amar y ser feliz Y darle a todo su sentir Su sentir Y yo que quise ser como ese Y darle todo su querer Pero no encuentro su saber Su saber ¿Dónde estás? Quiero ser como tu hermano Lupi ¿Dónde estás? Sin pedirme, mi querido hermano Lupi ¿Dónde estás? Quiero ser como tu hermano Lupi ¿Dónde estás? Quiero ser como tu hermano Lupi ¡Sí, sí, sí! ¡Arriba! ¡Sí, sí, sí! Por Manolupi, por Manolupi, qué fácil es amar como tú amas Por Manolupi, por Manolupi, qué fácil es amar como tú amas ¡Sí, sí, sí! Quiero sentir la palma de ustedes ¿Dónde están las hinchas de las mujeres esta noche? Los hinchas varones Los de Boca Los de River Y todos los que tengan buena onda ¡Sí, sí! ¡Eso! A ver, ahí Sabor Esta fiesta está empezando Las parejas van llegando Solo estoy yo Esperando Pero aquí estoy Vamos a bailar Preparando Para gozar Hasta el amanecer No te pagues a cansar Venga a mí Venga a mí Que baile Pa' comenzar Yo te invito a bailar Venga a bailar Yo te invito a bailar Yo te invito a bailar Venga a bailar Yo te invito a bailar Venga a bailar Venga a bailar Venga a bailar Dime que sí Dime que sí R con todo el despliegue ¡Gracias!